¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¿Qué pasa acá? Bueno, yo los dejo que seguramente tengan cosas que hablar y esto, esto... No, no. ¿Esto? Guardalo. Guardalo bien. Ah, sí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es eso? Nada, nada. No, lo que pasa es que... Hicimos un documento. Creo que es lo mejor para todos. ¿De qué? ¿Documento de qué? Yo cedo el bar a Bruno. Sí. Igual yo no estoy de acuerdo, se lo acabo de decir, te lo digo a vos también, no estoy de acuerdo con esto. Doblaste el papelito y te lo vas a guardar. Sí, porque me pidió que lo guardaba. ¿Por qué le vas a escuchar? Pero explicame una cosa, papá. ¿Le vas a dar el bar al hijo que menos conocés? Sí, te lo explico. No, no me siento nada. ¿Date? ¿Cómo no? No me siento nada. Pero no entendés los pones. Tomás ya está firmado, esto ya está arreglado, a esto viniste. Pero me echaba culpa a mí, güey. Te dije y si darme arquilado un poco con esto, te lo acabo de decir. Ahí me contó todo la Gina. Venía por todo, garca. Desde el principio te saqué la ficha a vos. Loco, ya le explicé a tu hermana, no quiero nada, no me rompa las pelotas. Al viejo le tenés que decir que él es el que puso el gancho. Gina. ¿Dónde anda la Gina? Está por afuera. ¿Todo piola por acá? ¿Todo bienche? Todo mal con este Gil. Vení y vamos. ¿Qué onda, bonaco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés lo que pasó? Que el viejo le dio al bar al forro este. ¿Qué pelagato? ¿Por qué? No sé qué pasó, no sé. Pero ¿cómo le digo ahora al Jonathan que nos virlaron el bar? No, el Jonathan se va a poner re bravo, loco. ¿Qué hay con el Jonathan? Te estaba buscando, mi bandolera hermosa. Para Rossi, ahora no. ¿Qué pasa con el Jonathan? ¿Qué pasa con el Jonathan? ¿Qué pasa con el Jonathan? Gracias.